Cada noche te imagino bailando, bailando en mi habitación Sigo el ritmo de tu sombra, es mi triste canción Bailando con tu sombra, en esta soledad Tu recuerdo me toca, aunque ya no estás Bailando con tu sombra, en esta oscuridad Cada paso que doy, es por tu libertad No queda nada entre nosotros, solo el eco de tu voz Pero cada vez que bailo, siento que estás con los dos Bailando con tu sombra, en esta soledad Tu recuerdo me toca, aunque ya no estás Bailando con tu sombra, en esta oscuridad Cada paso que doy, es por tu libertad Y aunque ya no estés aquí, tu sombra siempre sigue en mí Bailando con tu sombra, en esta soledad Tu recuerdo me toca, aunque ya no estás Bailando con tu sombra, en esta oscuridad Cada paso que doy, es por tu libertad Bailando con tu sombra, en esta oscuridad